Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Templo de la Nueva Alianza, Te alabamos, oh Piedra Agular y Roca de Israel. Te cantamos, Cordero de la Pascua Eterna, Te alabamos, oh Víctima, que borra nuestros pecados. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, Pastor, que nos conduces al Reino. Te alabamos, reúne a tus ovejas en un redil. Te cantamos, oh Cristo, marantial de la gracia. Te alabamos, oh Vente de agua viva, que apaga nuestra sed. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo Sacerdotal, Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, oh Cristo, mara verdadero. Te alabamos, oh Padre, la vida que Padre nos da. Te cantamos, oh Vente de agua viva, que apaga nuestra espada. Te cantamos, oh Vida, plantada por el Padre. Te alabamos, oh Vida, que apagena nuestra espunta. Te cantamos, oh Vida, plantada por el Padre. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Humildemente, reconocemos nuestras faltas, y le pedimos a ese buen Dios que nos perdone. Amén. 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 Ven piedad de nosotros, con tu amor interminable, ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hidro Único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, guardero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ven piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la gloria, que amo el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, y nosotras, cantamos. Mora Ortega, con celeste el auténtico testigo de Cristo en todas partes, por la santidad de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisede. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisede. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos el trado de tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisede. El Señor extenderá el poder de tus centros de decisión. Comete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisede. Eres príncipe desde el día que naciste, entre tesores sagrados. Yo mismo te entendré, como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisede. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisede. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisede. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisede. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, reaviva el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas, y vive con fe y amor en Cristo Jesús. Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Yo soy un buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis jovenas, y ellas me conocen a mí. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, en cambio el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Y así como el Padre me conoce a mí, y yo le conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas, que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre que me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de este Santo Evangelio, sean borrados todos nuestros pecados. Permanecemos todos en pie, y en este momento entonaremos el himno, Vení, Criator, para que descienda de esta manera sobre el elegido. Palabra del Señor. 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 Ven Espíritu Santo Creador, ven a visitar el corazón. Y hiela con tu gracia viva y eficaz nuestras almas que tú creaste por amor. O a quien llaman el gran Consolador, don de Dios Altísimo y Señor. Ven Espíritu Santo Creador, ven a visitar el corazón. De los dones del Padre, el Dispensador. Tu Dios siempre y la mente se nos das. Dedo de la mano paternal, eres tú la promesa que el Padre nos dio. Tu palabra enriquece hoy nuestro cantar. Los sentidos tendrás que iluminar. Nuestro corazón inclamarás. Y nuestro cuerpo frente a toda tentación. Con tu fuerza constante habrás de reafirmar. Lejos al hombre son apagallar. Tu paz danos pronto sin tardar. Y siendo nuestro corazón. Y siendo nuestro guía, nuestro conductor. Te bendito Lejos al Señor. Para noankos queremos ful Vancouver. General �reibos ... Todos los son. Luz para que la vida nos hagamos un momento ... A Jesús te dijo comprender Y a ti Dios que procedes de tu mundo amor Te creemos con sólida y ardiente fe Alabemos al Padre nuestro Dios A su Hijo que resucitó También al Santo Espíritu Consolador Por los siglos y siglos Gloria y petición Amén 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 Gracias. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios. Al querido hijo Isidoro del Carmen Mora Ortega, del clero diosesano de Matagalpa. Hasta este momento, párroco de la parroquia dedicada a San Ramón Nonato y vicario general de su misma diócesis, nombrado obispo de Ciuna, salud y bendición apostólica. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he destinado para que vayan y produzcan fruto, y su fruto permanezca. Ciertamente ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Juan 15, 10, 19. Sobre esta singular elección de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que meditemos cada día a quienes, por su benignidad, recibida en la Sagrada Ordenación, se ha dignado a contar en sus filas de servidores con el elegido. Por tal razón, nos confiamos, de modo que llevamos el peso de todas las iglesias. Buscamos fervientes pastores que prediquen la salvación eterna en el eterno amor de Dios. Por eso, dirigimos ahora nuestra atención a la comunidad eclesial de Ciuna, la cual, después del piadoso fallecimiento de su último pastor, el venerable Fray David Albino Saúl Huesidor, o FMCAP, espera un nuevo dirigente de los consagrados. Tú, por tanto, querido Hijo, que sobresales con dotes necesarios, actuando con pericia y prudencia pastoral, consideramos que eres idóneo para este ministerio. En consecuencia, examinando con el Consejo de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de la potestad y autoridad apostólica en uso pleno, te constituimos obispo de Ciuna. Del mismo modo, se establece en el Código de Derecho Canónico. En lo que respecta a tu ordenación episcopal, puedes recibirla de cualquier obispo católico, con las normas litúrgicas establecidas. Pero antes, debes hacer la profesión de fe y prestar juramento ante nos y nuestros sucesores en esta sede apostólica, con lo que establece la ley eclesiástica. Por último, te exhortamos, querido Hijo, que confíes devotamente tu ministerio a los padres, al patrocinio de la bienaventurada Virgen María y de San José, custodio del Redentor. Que recuerdes cuál era su elección y que a Cristo servían con un corazón ferviente. Encomendamos su intercesión a ti mismo y a tu nacimiento. Dado en Roma, en Laterán, el día octavo del mes de abril, en el año del Señor dos milésimo vigésimo primero noveno de nuestro pontificado. Su Santidad, Francisco. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. Mi buenos hijos, alta responsabilidad eclesial es a lo que está llamado este hermano nuestro, Monseñor Isidoro, a quien se me concedió la gracia, como muchas veces he dicho sin merecerlo, de poder acompañarlo en sus años de discernimiento vocacional, siendo obispo obispo de Matagalpa. Se me concedió la gracia de poderlo recibir como joven seminarista, escuchar sus inquietudes, animarlo en sus dudas y también animarlo ante el llamado que el Señor le estaba haciendo. me tocó en gracia instituirlo ministro lector, ministro acólito. Me tocó como obispo de Matagalpa ordenarlo diácono y también ordenarlo como prepítero. al conocer su nombramiento como obispo de esta Madiócesis, mi primer sentimiento ante Jesús sacramentado es gracias, Señor, por ser un instrumento en la persona de Monseñor Isidoro, concederme esa gracia de poder acompañarlo y más aún ahora poderlo ordenar como segundo obispo de esta amada iglesia, la plenitud del sacerdocio ministerial. un gran reto es ser el sucesor de ese gran pastor de feliz memoria, Monseñor David, cuyos restos están muy cerca de nosotros. tomar las sandalias y no mirar atrás, sonreír siempre y ser ese externo caminante, no importándole el medio de transporte. no podemos olvidar su amistad para con nosotros sus hermanos obispos. No podemos olvidar nosotros los obispos de la conferencia episcopal sus anécdotas y de manera especial aquella anécdota que nos comentó cuando Monseñor René le preguntaba por dónde estaba y él contestó estoy cerca de la cantina. Y Monseñor René le dice pero qué pena que usted esté cerca de la cantina. Y Monseñor respondió no, es que ese es el nombre de la burra que me prestaron para mi apostolado en este día. Sin embargo su espíritu sin duda alguna lo acompañará Monseñor Esidoro a partir de este momento. Monseñor David fiel hijo de Francisco y Clara a quienes imitó en la sencillez y en la entrega generosa será su sombra y lo acompañará de manera permanente en su recorrido por los caminos y senderos de esta amada iglesia. mis buenos hermanos perpetuar este ministerio apostólico de generación en generación es parte del mandato del Señor. Los doce reunieron a sus colaboradores y en oración con la imposición de las manos les transmitieron el don del Espíritu recibido de Cristo que les confirió la plenitud del sacramento del orden. En el Obispo rodeado de sus sacerdotes está presente en medio de ustedes el mismo Señor nuestro Jesucristo sumo y eterno sacerdote y para siempre es Cristo de hecho quien en el ministerio del Obispo continúa predicando el Evangelio de la salvación es Cristo quien continúa santificando a los creyentes a través de los sacramentos de la fe es Cristo quien en la paternidad del Obispo hace crecer su cuerpo que es la Iglesia con nuevos miembros es Cristo con la sabiduría y la prudencia del Obispo guía al pueblo de Dios en la peregrinación terrena hacia la felicidad eterna y buenos hermanos hermanas sacerdotas y consagrados de esta amada Iglesia reciban con alegría y gratitud a este hermano nuestro al que hoy nosotros los Obispos de Nicaragua asociamos con la imposición de manos al Colegio Episcopal con humildad y con obediencia escúchenlo recuerden las palabras de Jesús a los apóstoles el que les oye a ustedes me oye a mí el que les desprecia a ustedes me desprecia a mí y el que me desprecia a mí desprecia al que me envió muy querido don señor Isidoro mi buen hijo espiritual mi amigo y hermano nunca olvide que ha sido elegido por el señor sin méritos propios o esfuerzo alguno esta frase se la dije a usted en muchos momentos como joven seminarista como joven diácono como joven sacerdote nunca olvide sus raíces la de su mamá y su papá que del cielo lo acompañan como también de sus hermanos y de toda su familia presente entre nosotros no olvide esa pequeña comunidad del cacao en donde el señor lo miró lo consagró y lo escogió porque el episcopado tiene un nombre servicio no es un honor o un poder el obispo es más responsable del servicio que de honores según el mandamiento del maestro quien sea el más grande entre ustedes que sea el más pequeño y quien gobierna que sea como el que sirve el obispo es un siervo pastor padre hermano nunca un patrón don señor Isidoro anuncie la palabra en cada ocasión oportuna y no oportuna amoneste reproche exhorte con magnanimidad y doctrina y a través de la oración no olvide que la primera tarea del obispo es la oración así decía San Pedro el día que creó a los diáconos para nosotros para nosotros la oración y el anuncio de la palabra un obispo que no ora es un patrón un asalariado en la iglesia de Ciuna que se le ha confiado sea fiel guardián y dispensador de los misterios de Cristo puesto puesto por el padre a la cabeza de su familia siga siempre el ejemplo del buen pastor que conoce a sus ovejas que las conoce y que no ha dudado en dar su vida por ellas cerca del pueblo de Dios para conocer el pueblo de Dios del que fue elegido amén con el amor de padre amigo y de hermano a todos aquellos que Dios le confía ante todos sus sacerdotes diáconos y agentes de pastoral sus cercanos colaboradores el prójimo más cercano del obispo son los sacerdotes y los diáconos cerca de los sacerdotes sí muy cerca que cuando le busquen le encuentren inmediatamente sin burocracia directamente pero también sea cercano a los pobres a los indefensos y a todos los que necesitan acogida y ayuda exhorte a los fieles a cooperar en el compromiso apostólico y escúcheles con mucha atención don señor Isidoro la presencia de hermanos de otras confesiones religiosas es una característica muy propicia de esta zona pastoral de nuestra provincia con quienes se vive y se practica el ecumenismo sin duda una riqueza de poder compartir juntos el compromiso del mandato de Jesús que todos sean uno como tú y yo somos una misma cosa don señor Isidoro cuente siempre con nuestra amistad cercanía pero de manera especial nuestra oración para todos sus sacerdotes consagrados y fieles de esta amada iglesia que nuestra madre la santísima virgen maría le acompañe le proteja lo cubra con su manto y san jose gran protector de la iglesia universal esté siempre a su lado como un maestro como el cuidó a Jesús que también usted aprenda de él a cuidar a esta amada grey nuestras felicitaciones a usted al prepiterio y a esta amada iglesia de Ciudad la antigua regla de los antiguos padres establece que quien ha sido elegido en el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio heredado por lo tanto mi querido hijo amigo y hermano monseñor Isidoro le pregunto quiere consagrarse hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos le va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo si quiero quiere anunciar con fidelidad y constancia el evangelio de Jesucristo si quiero quiere conservar íntegro y puro el depósito de la fe tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la iglesia y en todo lugar si quiero quiere edificar la iglesia cuerpo de Cristo y permanecer en su unidad con el orden de los obispos bajo la autoridad del sucesor de Pedro si quiero quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro si quiero con amor de padre ayudado de los presbítulos y diáconos quiere cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación si quiero con los pobres con los inmigrantes con todos los necesitados quiere ser siempre bondadoso y comprensivo si quiero como buen pastor quiere buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor si quiero si quiero rogar continuamente a Dios todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones de sumo sacerdocio si quiero con la ayuda de Dios Dios que comenzó en usted señor Isidoro esta obra buena el mismo la lleve a término y buenos hijos hermanos y hermanas para que en bien de la santa iglesia el Dios todopoderoso y bondad oremos que derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Santa María Madre de Dios ruega por nosotros San Miguel ruega por nosotros santos ángeles de Dios ruega por nosotros sant Juan Bautista ruega por nosotros San José, ruega por nosotros, todos los santos patriarcas y profetas, ruega por nosotros, San Pedro y San Pablo. Rueguen por nosotros, San Andrés, ruega por nosotros, San Juan, ruega por nosotros, todos los santos apóstoles, y evangelistas, rueguen por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, todos los santos discípulos del Señor, rueguen por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, San Lorenzo, ruega por nosotros, San Felipe de Jesús, ruega por nosotros, San Juan, ruega por nosotros, Santa Inés, ruega por nosotros, todos los santos, todos los santos mártires, rueguen por nosotros, San Gregorio, ruega por nosotros, San Agustín, ruega por nosotros, Amén. San Benito, ruega por nosotros, San Francisco y Santo Domingo, rueguen por nosotros, San Francisco, Javier. Ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros, Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros, Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros, San Oscar Artulfo Romero, ruega por nosotros, ruega por nosotros, Santa María Romero, ruega por nosotros, San Juan Diego y todos los santos y santas de Dios, ruega por nosotros, San Francisco y todos los santos y santos y santos y santos y santos y santos y santos. Líbranos, Señor, de la muerte eterna, Líbranos, Señor, por tu encarnación. Líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección. Líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, Líbranos, Señor, nosotros que somos pecadores, коллег working. Líbranos, Señor,って, marshes. Líbranos, donkey bus... Líbranos, donkey bus... Líbranos, donkey bus... Líbranos, valley bus... Papá y a todos los miembros del clero en tu santo servicio. Te rodamos, oh Jesús, para que bendigas a este elegido. Te rodamos, oh Jesús, para que bendigas y santifiques a este elegido. Te rodamos, oh Jesús, para que bendigas, santifiques y consagres a este elegido. Te rodamos, oh Jesús, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra. Te rodamos, oh Jesús, para que tengas misericordia de todos los que sufren. Te rodamos, oh Jesús, para que nos fortalezcas y asistas en tu santo servicio. Te rodamos, oh Jesús, para que bendigas a este elegido. Te rodamos, oh Jesús, para que bendigas a este elegido. Escucha Señor nuestra oración para que al deramar sobre este siervo tuyo La plenitud de la gracia sacerdotal Descienda sobre la fuerza de tu bendición Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Ahora se hará la plegare de ordenación Los diáconos sostienen sobre la cabeza del elegido el evangeliario Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de todo consuelo Que habitas en el cielo Y te fijas en los humildes Que los conoces todos antes de que existan Tú estableciste normas en tu iglesia Con tu palabra bien hechora Desde el principio Tú predestinaste un linaje justo de Abraham Nombraste príncipes y sacerdotes Y no dejaste sin ministros tu santuario Desde el principio del mundo te agrada Ser glorificado por tus elegidos Infunde sobre este tu elegido La fuerza de que de ti procede Que el Espíritu de gobierno Que diste a tu amado Hijo Jesucristo Y él a su vez Comunicó a los santos apóstoles Quienes establecieron la iglesia Como santuario tuyo En cada lugar Para gloria y alabanza Y cesante de tu nombre Ahora prosigue solamente el señor arzobispo Padre santo Tú que conoces los corazones Concede a este servidor tuyo Monseñor Isidoro A que elegiste para el episcopado Que sea un buen pastor De tu santa grey Y ejercite ante ti el sumo sacerdocio Sirviéndote sin tacha Día y noche Que traiga tu favor sobre tu pueblo Que ofrezca los dones de tu santa iglesia Que por la fuerza del espíritu Que recibe como sumo sacerdote Y según tu mandato Tenga el poder de perdonar pecados Que distribuya los ministerios Y los oficios según tu voluntad Y desate todo vínculo Conforme al poder Que diste a los apóstoles Que por la mansedumbre Y la pureza de corazón Que sea grata su vida Como sacrificio de suave olor Por medio de tu hijo Jesucristo Porque recibes la gloria El poder y el honor Con el Espíritu Santo En la santa iglesia Ahora y por los siglos de los siglos Amén Que te ha hecho partícipe Del sumo sacerdocio de Cristo Derrame sobre ti El bálsamo de la unción Y con sus bendiciones Te haga abundante en sus frutos Recibe el evangeliario Y proclama la palabra de Dios Con deseo de intuir Y con toda paciencia Recibe este anillo Signo de fidelidad Y permanece fiel a la iglesia Esposa santa de Dios Recibe la mitra Brille en ti el resplandor De la santidad Para que cuando aparezca El príncipe de los pastores Merezca recibir la corona de gloria Que no se marchita Recibe el báculo Signo del ministerio pastoral Y cuida de todo el rebaño Que el Espíritu Santo Te ha encargado guardar Como pastor de la iglesia de Dios Go Бalsamo de la iglesia de Jesús Recibe el ombre de los pastores Recibe el ombre de los pastores Recibe el ombre de los pastores Amén. 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 Mapa de Siuna. Mapa de Siuna. Ofrecemos esta porción del Santo Pueblo de Dios que ha afrontado las adversidades de la mano del Padre Celestial. Alimentos. En acción de gracia porque nos ha dado el pan de cada día. Y pedirle nos enseña a ser generoso y a compartir lo que nos da. Amén. Amén. Imagen de Monseñor Isidoro, quien nos representará a Cristo buen pastor en medio de su crey, guiado por el Espíritu Santo. Amén. 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 Convertirás este pan en tu carne, convertirás este vino en tu sangre, y como ofrenda vuelves a entregarte, para nuestra salvación. Amén. 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 Las manos vacías ante tu altar. Gracias. Y dígnate enriquecer con virtudes apostólicas para bien de tu grey, al que pusiste como pontífice al frente de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu, levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores. Has puesto el origen y la fuente de todo ministerio en la vida tradición apostólica de tu pueblo peregrino en el tiempo. Con la variedad de los dones y de los carismas, tú eliges dispensadores de los santos misterios para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto. Y con tu palabra y los sacramentos, se edifique a la iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo. Y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Y de todos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conocen, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de la alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Señor, reunidos en comunión con toda la iglesia, guardaremos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, de su esposo, San José, de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Tadeo, Nino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógano, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Jesucristo, nuestro Señor. Acepta, Señor, en tu bondad estas ofrendas de tus siervos y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos en tus tres elegidos por Cristo, Señor nuestro. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los donos del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de tu altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo, Señor nuestro. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Barnabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien consigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegido toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté con todos ustedes. dénse fraternalmente un saludo de paz simbólicamente. Señor Jesucristo. No tengo de Dios, que quitas del pecado del mundo, Ten piedad, ten piedad de nosotros, portero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, portero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Ten piedad, ten piedad de nosotros, portero de Dios que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. 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 que hemos celebrado. Multiplica en mí, siervo tuyo, los dones de tu gracia, para que ejerza dignamente el ministerio pastoral y consiga los premios eternos por mi fidelidad en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, lo que nos reúne hoy en esta catedral en construcción, signo visible de unidad, madre y cabeza de las iglesias y orgullo de las comunidades de Siona, es la gratitud, o sea, sentimiento de estima y reconocimiento que tenemos hacia Dios. Primero, hacia Dios. Y también hacia el Santo Padre, que el pasado 8 de abril ha diseñado Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega como nuevo pastor de la diócesis de Siona. Al agradecerte, Monseñor Isidoro, que has acogido esta nueva misión que el Señor a través del Santo Padre te ha confiado, deseo felicitarte asegurando mis oraciones ante el Señor y además el apoyo en el cumplimiento de tu nueva misión pastoral. Sabes bien que la gran responsabilidad pastoral de la iglesia local de Siona, que te ha sido confiada, espera en ti un Padre espiritual con un verdadero sensus eclesia, con una notable capacidad misionera y pastoral, con la exigencia personal y comunitaria de ser un pastor distinguido por la santidad. Buscando ser santos, vas a atraer a Cristo todos, por fin aquellos que no siempre comparten nuestra misma fe, aquellos tibios en la fe, aquellos heridos por la falta de testimonio y coherencia de nuestras vidas, y hasta aquellos adversos a nuestra visión del mundo. La santidad tuya personal va a cumplir los milagros en el nombre de Dios. El Cristo mismo que te quiere que seas un obispo, pastor dinámico, que tenga una alma misionera, una actitud simple y humilde hacia los fieles, pobre y sobrio para compartir la realidad social de los filigreses que se te han confiado. Todo eso, acompañado por la paterna vigilancia sobre las personas, los bienes y las estructuras humanas y materiales de esta diócesis de Siuna. En tus primeros pasos como obispo, tienes que abandonarte en los brazos del Señor crucificado y repetir en continuación lo que escogiste de manera muy significativa como tu lema episcopal, en todo tu voluntad. Con esta actitud puedes estar tranquilo de saber realizar la voluntad de Dios. a pesar también de las dificultades y desafíos que te van a acompañar en tu camino como obispo. Por medio de tu nombramiento, ordenación episcopal y toma de posesión, estamos asistiendo a la responsabilidad que se acoge para reconfirmar el empeño pastoral y misionero de todas las diócesis de Nicaragua. Hacia esta realidad misionera, humilde, pobre y sencilla, pero siempre digna, porque amada por Dios. La presencia de los señores obispo de Nicaragua es un signo de solidaridad y compromiso eclesial de los pastores y de los fieles de la iglesia nicaragüense hacia los desafíos misioneros de esta diócesis de Siuna. Una vez más, tenemos la oportunidad de dar gracias y reconocimiento que se junta a aquello del Santo Padre y de la Santa Sede, a Monseñor Pablo, por su entrega, por su entrega en el largo y fructuoso servicio de Episcopal. También por su labor incansable y generosa en favor primero del vicariado apostólico de Blufield, después de la diócesis de Blufield y aquella de Siuna. El Señor extienda siempre más y más su amor de Padre sobre usted, Monseñor Pablo, en esta nueva fase de su vida que de seguro va a marcar y acompañar con sus oraciones y disponibilidad a esta iglesia nicaragüense. A los sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y laicos, pido que disfruten del nuevo obispo, que lo pongan bajo el manto de sus cotidianas oraciones y le muestren todo el cariño, colaboración y disposición del alma para continuar construyendo la diócesis de Siuna, recordando siempre con grato afecto el primer obispo de Siuna, Monseñor David Giviez, que se quedó aquí, en esta catedral, feliz de poder acompañarnos en este elevado momento de gozo. Monseñor Isidoro, te deseamos todos un santo, feliz y fructuoso servicio episcopal que va a ser de ti semejante a una catedral donde tú mismo abres las puertas para todos sin dejar a ninguno fuera recogiendo a todos alrededor de Cristo, centro de vida de los creyentes. Junto contigo, deseamos repetir al Señor en todo tu voluntad para afrontar los desafíos y empeños de nuestra vida poniendo a Dios siempre en primer lugar. Así sea en la vida tuya, en la vida cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a la diócesis de Siuna, a todos fieles, filigreses, creyentes y aquellos que todavía están lejanos del Señor. Porque el Señor los llama, nos llama a todos para estar alrededor de su mesa. Así sea y muchas gracias a todos. buenos días hermanos y hermanas, ya estoy en Siuna, su obispo, su amigo y su pastor. Dios me le bendiga. y vine para quedarme hermanos, vine para quedarme y aquí estoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aplauso a nuestro buen Padre Dios que el día de hoy está con nosotros. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que se escuche! ¡Viva Cristo Rey! Fuertes y aplausos hasta el cielo hermanos. Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros. ¡Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Familia que reza unida! ¡Permanece unida! ¡Con Cristo! ¡Familia que reza unida! ¡Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía! ¡Antes de que tú nacieras, yo te consagré! ¡Y te destiné a ser profeta de las naciones! Jeremías 1.5 ¡Quiero dar gracias a mis padres, Isidoro Mora Ortega y Paula Ortega Vargas, por haberme dado el don de la vida, el don de la fe y el amor a mi iglesia, a la que sirvo con todo mi corazón, a mi familia, a mis hermanos y a todos aquellos que han ayudado para que yo ame a Cristo y a mi iglesia. Vímonos hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día en el que ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres. ¿Y cómo no estar alegres si Jesús el buen pastor ha dado la vida por nosotros? ¿Y cómo no estar alegres si María nuestra madre nos ha regalado al Salvador del mundo? ¿Y cómo no estar alegres si Jesús, esposo de María, es modelo para todas nuestras familias en quien nuestra iglesia ha puesto su mirada por sus virtudes, por su entrega, por su humildad y obediencia? Por eso este es un día grande para que le regalemos un fuerte aplauso a la sagrada familia de Nazaret que está con nosotros. ¡Viva Cristo Rey! ¡Familia que reza unida! ¿Y quién causa tanta alegría? ¡Que se escuche hasta el cielo! ¿Quién causa tanta alegría? ¡Viva nuestro Señor de Esquipulas! Hermanos, y cómo no estar alegres ante tanta bondad y gozo que tiene su origen en el corazón de Jesús el buen pastor. Ha sido Él quien me ha llamado, me ha elegido, me ha enviado a ustedes este día 26 de junio del 2021 para ser pastor y amigo en esta nueva diócesis de Siona, lugar en el que me entrego por entero desde la fe, el amor y el servicio. Quiero agradecer a su santidad el Papa Francisco por darme la oportunidad de pastorear esta iglesia particular de Siona. Gracias Santo Padre por elegirme, por invitarme y por enviarme. Aquí estoy con el mayor entusiasmo y voluntad para cumplir la misión que usted me ha encomendado. Un aplauso a su santidad, el Papa Francisco. ¿Dónde está el Papa y los obispos? Gracias, Monseñor Valde Lomar por estar con nosotros. Su amistad y cariño nos hace estar más cerca de su santidad, el Papa Francisco. Quiero agradecerle pues en este día al Señor Nuncio, representante del Papa, quien hasta hoy o está hoy con nosotros, cuente siempre con mi amistad y cariño, siempre será bienvenido en esta diócesis. Lo esperamos Señor Nuncio junto a Monseñor Marcel que no se encuentra entre nosotros por motivo de viaje, pero Dios les bendiga y gracias por su amistad y cariño, siempre mi amistad y comunión con ustedes. De igual manera, quiero agradecer a los señores obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Pido al Señor cada día por nuestra comunión y para que me dé la gracia de unirme a la voz profética de ustedes que son sus elegidos para alentar, animar, acompañar y conducir a su pueblo como buenos pastores que se preocupan del cuido de las ovejas. Ustedes son los faros que iluminan al pueblo desde la palabra y la oración para guiarlos por los caminos de la paz y de la justicia. Gracias a su eminencia, Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, por sus palabras, por su cercanía, por sus consejos, por su amistad y cariño con el Episcopado. Usted cumple tres momentos importantes de mi entrega al Señor dando inicio con el diaconado el 4 de abril del 2003 y hoy con mi ordenación Episcopal para esta diócesis de Ciudad. Espero con la ayuda de Dios y sus oraciones asumir con alegría mi labor Episcopal. Un aplauso para su eminencia al Cardenal Leopoldo José. Gracias Monseñor Rolando José Álvarez Obispo de la diócesis de Matagalpa un amigo un obispo amigo un padre un hermano en el Episcopado pido a Dios me dé la gracia de vivir mi Episcopado con una entrega entrega generosa incansable dedicado en lo pastoral en la comunión en el mensaje profético eso aprendí de usted Monseñor gracias por permitirme trabajar muy cerca siempre cuente con mi amistad y cariño un aplauso para Monseñor Rolando José aunque no está con nosotros el día de hoy le agradezco Monseñor Jorge Solórzano Obispo de la diócesis de Granada por permitirme acompañarlos en mis primeros años sacerdotales siempre estaré agradecido por su confianza y su cercanía gracias Monseñor Jorge hasta Granada un aplauso también para Monseñor Jorge Solórzano gracias Monseñor Sócrates René Sándigo obispo de la diócesis de León me vio nacer vocacionalmente como rector del seminario mayor San Pedro de Granada además lo acompañé pastoralmente en una de sus primeras parroquias San Pedro yo diría siendo un joven sacerdote hoy todo un obispo me da mucho gusto y alegría poder compartir con usted este momento tan grande para mí y para esta amada diócesis de Ciuna un aplauso para Monseñor René gracias Monseñor Juan Abelardo Mata obispo de la diócesis de Estelí como no recordarlo Monseñor en esos momentos grandes de la formación en el seminario Nuestra Señora de Fátima sus palabras sus consejos llenos de sabiduría y ahora su profetismo siempre lo veré como el pastor preocupado del rebaño levantando su voz no importando los peligros que le aceche gracias Monseñor Juan Abelardo fuerte el aplauso para él gracias Monseñor Pablo Smith obispo emérito de Bluefield y administrador diosesano de Ciuna hasta el día de hoy su ejemplo su entrega su sacrificio y obediencia han dejado un enorme huella en esta amada diócesis o en esta diócesis de la costa caribe usted no se va se quede en el corazón de los sacerdotes de los fieles que colaboraron por más de 50 años a su lado cuente siempre con mi amistad cariño respeto y el amor de esta diócesis que también es suya aplauso para Monseñor Pablo gracias Monseñor Monseñor Enrique Herrera obispo de la diócesis de Ginoteca como olvidar aquel 20 de septiembre del 2003 ante Monseñor Leopoldo José quien era en aquel entonces obispo de la diócesis de Matagalpa usted pedía que yo fuera ordenado presbítero espero en Dios que ahora pida mucho al Señor con humildad se lo pido para que me conceda la gracia de ser un buen pastor con olor a oveja y cercano a ella Dios le bendiga un aplauso para Monseñor Herrera gracias Monseñor Marcial obispo de la diócesis de Juigalpa a quien conocí siendo un joven sacerdote y amigo en la parroquia de San Jorge Rivas espero en Dios cultivemos más esa amistad y cercanía Dios lo bendiga y gracias por estar con nosotros gracias Monseñor Francisco Tijerino obispo de la diócesis de Bluefield me identifican con usted esos tres momentos o razones primero fuimos compañeros de estudio ahora hermanos en el episcopado y tercero vecino de diócesis con la ayuda de Dios espero ser un buen vecino un buen amigo y siempre cuente con mi amistad gracias Monseñor quiero agradecer también además saludar a su excelencia Monseñor Silvio José Báez aunque no esté físicamente entre nosotros cuenta siempre con mis humildes oraciones amistad respeto y cariño Dios bendiga a Monseñor Silvio José agradecer también a Monseñor Holmbach obispo emérito de Juigalpa y de Granada mi cariño mi saludo y mi amistad hasta donde se encuentre un aplauso también para Monseñor Holmbach también quiero manifestar mi agradecimiento de manera muy especial a los obispos que dejaron una huella imborrable en el caminar evangelizador de nuestra provincia de Nicaragua y que estuve y tuve la dicha de conocer escuchar y aprender de ellos como buenos pastores primero Monseñor David Sidor obispo primero obispo de esta amada diócesis de Siona quien estuvo presente en esta región por más de 43 años desde el 75 hasta el 2019 siendo pastor misionero evangelizador de toda la costa caribe Dios le premie por su labor episcopal cargada de amor y cariño por este pueblo quiero agradecer también a Monseñor Lio Vigildo López Fitoria de feliz memoria porque fue en su diócesis de Granada que di mis primeros pasos mi discernimiento vocacional y le agradezco en mis hermanos sacerdotes que hoy nos acompañan de la diócesis de Granada y en la persona siempre verdad querida de su excelencia Monseñor Jorge Solorza no que nos escucha hasta Granada quiero agradecer también también no puedo olvidar a Monseñor Lissima Covilches primero obispo de Ginoteca pude conocerlo escucharlo y compartir con él muchas veces la historia de nuestra iglesia particular de Nicaragua mis oraciones les saludo en mis hermanos sacerdotes que hoy nos acompañan de la diócesis de Ginoteca y le agradezco en la persona de su excelencia Monseñor Enrique Herrera de igual manera quiero mencionar a Monseñor César Bosco Vivas Robelo quien fue obispo de la diócesis de León con el que tuve mucha cercanía a través de la comisión de familia vida e infancia durante varios años mis oraciones por él y les saludo en mis hermanos sacerdotes que hoy están presentes de la diócesis de León y le agradezco en la persona de su excelencia Monseñor Sócrates René Sándigo aún recuerdo desde mi adolescencia cuando escuchaba la voz de su eminencia Cardenal Miguel Obando un pastor de trayectoria un pastor de trayectoria pastoral única identificado 100% con su pueblo mis oraciones por él y con ello pues quiero saludar también a mis hermanos del clero de la arquidiócesis de Managua y agradecerle en la persona de su eminencia Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano un aplauso pues hermanos para estos grandes hombres de la iglesia que dejaron una huella imborrable en nuestra iglesia en Nicaragua en nuestros corazones en este momento quiero agradecer también a todos los misioneros de esta diócesis de Siona y Bluefields que sembraron la semilla de la palabra en la misión en la formación y que hoy siguen dando sus frutos como no recordar a todos los hermanos frailes capuchinos que dejaron su vida en estas tierras cuando se creó el vicariato apostólico en 1913 de igual manera a los misioneros y misioneras que han prestado su servicio a lo largo de este caminar también a los predecesores en el episcopado del vicariato Monseñor Agustín Bernaus Monseñor Mateo Niehammer Monseñor Salvador Sheffer Monseñor David Siwi Sidor por quien quiero ofrecer un minuto de silencio por la memoria de Monseñor David y como no agradecer también a Monseñor Pablo Smith presente el día de hoy por toda su labor pastoral Dios le siga bendiciendo Monseñor Pablo verdad que está con nosotros de igual manera quiero saludar con mucho cariño a las hermanas y hermanos religiosos de nuestra amada diócesis de Siona que nos acompañan el día de hoy mi agradecimiento por su ardua labor pastoral en este momento en este momento tan especial que vivimos quiero agradecer a mis hermanos del clero también de la diócesis de Matagalpa no solo hoy sino siempre ya que soy uno de ustedes crecí con ustedes me formé entre ustedes y siempre seré su amigo hermano y por tanto los espero siempre esta es su casa hermanos de Matagalpa Dios me les bendiga y a todos ustedes hermanos laicos también que vinieron el día de hoy también agradecer a mis hermanos sacerdotes venidos de otras dioses de Nicaragua muchas gracias que Dios me les bendiga gracias por estar acompañándome en este día tan especial gracias mis buenos hermanos gracias a todos los hermanos presentes invitados especiales a las autoridades civiles militares e instituciones Dios nos conceda la gracia de caminar juntos para el bien de nuestro pueblo que el Señor me les bendiga saludo con mucho cariño a los hermanos de otros credos religiosos en Cristo soy su hermano y amigo Dios me les bendiga también a ustedes también saludo a los medios de comunicación social que se nos encuentran que se encuentran presentes el día de hoy a todas las redes sociales que han transmitido esta solemnidad quisiera también agradecer de corazón a todos los hermanos y hermanas que han venido de distintos lugares para participar en esta toma de posesión llévense un regalo muy especial mis oraciones y mi cariño Dios los bendiga siempre a ustedes aplauso para ustedes mis buenos hermanos mi corazón no da abasto hermanos no da abasto para tanto el día de hoy como no agradecer a todos los fieles laicos que han venido de las distintas parroquias de la diócesis de Sion gracias por orar por mi gracias por venir gracias por ser esos buenos servidores del Señor son testimonio vivo para mi y para toda la iglesia gracias hermanos que están hoy de las distintas parroquias de nuestra diócesis de Sion y por eso hermanos y hermanas para honrar la memoria de todos los misioneros que pasaron por estas tierras quiero decirles a todos ustedes fieles católicos de esta diócesis que si amamos a estos grandes hombres y mujeres que dieron lo mejor por nuestro pueblo llevemos a feliz término la construcción de nuestra catedral de Sion que fue un sueño de Monseñor David un sueño de Monseñor Pablo y hoy un reto para mi que más tarde sea para todos un signo de nuestra historia de nuestra misión de comunión y entrega y sacrificio de nuestros padres en la fe que al verla construida veamos el pasado el presente y futuro de esta diócesis de Sion con mucha esperanza y alegría misionera y saben algo quiero conocer más de cerca Monseñor David en ustedes en su vivencia en su trabajo en su visión en su familia y en su entrega antes que me digan verdad antes que me digan sea como Monseñor David yo les diré mejor sean todo lo bueno cariñoso cercano y trabajadores de la viña como fueron con él ahora seanlo conmigo hermanos Dios me les bendiga y de ahí que cuando elegí la frase para mi espiscopado en toda tu voluntad lo hice pensando en ustedes que sé que me ayudarán a hacerlo realidad en esta bella diócesis de Sion caminen conmigo hermanos yo espero caminar siempre con ustedes porque son ustedes los que inyectan la fe y la alegría en la iglesia son ustedes los que responsables de nuestra misión los que nos hacen salir de nuestras comodidades y confort para ser pastores vivos según el corazón de Jesús son ustedes los que nos hacen sentir la alegría de un Cristo encarnado en nuestra historia son ustedes por quienes Cristo ha venido al mundo son ustedes los que marcan el presente y el futuro de nuestra iglesia en Nicaragua pido al Señor me dé la gracia la alegría de ser uno más de ustedes que encarne su realidad su vida sus tristezas sus penas sus dolores que huela a coco a pescado y a rondón y baile al son del palo de mayo por eso dije al Señor que se haga en todo tu voluntad aquí estoy hermano para caminar con ustedes con mi corazón abierto para darme a ustedes hermanos y hermanas oren por mí para ser el pastor que ustedes se merecen y como dijo un hermano le ayudaremos a ser pastor pues yo les pido hoy a ustedes ayúdenme a continuar esta obra que nuestros antepasados antepasados asumieron con mucha alegría y amor porque el pastor no nace se hace en el campo se curte con el sol y se vuelve parte de su rebaño al encarnarse en su pueblo es decir un pastor con olor a oveja Dios nos bendiga hermanos a todos viva Cristo Rey ahora les pido a ustedes familias algo sumamente importante no se esfuercen solamente por proveer el alimento a nuestra sociedad donen a sus hijos para la misión de la iglesia para transformar la sociedad que a veces que a veces necesita más de la palabra que del alimento desde hoy les pido con sinceridad de corazón ayúdenme a cultivar vocaciones para el Señor ustedes son el semillero de las vocaciones por eso les digo familia que reza unida permanece unida con Cristo y con ello les pido que cultivemos la oración en familia para que transformemos nuestras familias en pequeñas iglesias domésticas además me dirijo a ustedes jóvenes ayúdenme a ser una diócesis dinámica fuerte misionera y abierta abierta a los cambios que nuestro santo padre nos está pidiendo hagan líos como nos dice su santidad son ustedes el futuro y la esperanza no solo de la iglesia sino de la sociedad misma recuerden que yo cuento con ustedes y que ustedes cuentan conmigo ustedes son la conciencia moral de este pueblo termino diciéndoles a mis hermanos sacerdotes de Suna aquí estoy para hacer la voluntad de Dios no vengo para ser cacique no vengo para que me sirvan no vengo para ser mejores o por ser mejores que ustedes estoy aquí para trabajar con ustedes para aprender de ustedes para caminar con ustedes para servir con ustedes para llorar con ustedes para reír con ustedes y para donarme con ustedes estoy aquí para hacer la voluntad de Dios y con todo respeto con todo cariño y con la confianza que me da la conferencia episcopal que nos acompaña el día de hoy les pido a mis hermanos obispos de la conferencia episcopal de Nicaragua no nos dejen solos hagamos del pacífico y del atlántico la unidad perfecta deseada por el Señor recordemos siempre que es una iglesia que está en permanente misión y siempre los esperamos en esta diócesis que es la de ustedes gracias 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 Gracias. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Nos mandó a la ciudad de lugares donde él bailé. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. Ese monso del mar de la montaña nos pierde el mensajero de la paz. anuncio apostólico y también pues todos mis hermanos y hermanas en el sacerdocio religiosos y todos mis hermanos y hermanas en el sacerdocio bautismal que también es un bautismo es un sacerdocio que tenemos que recordar la costa atlántica es diferente históricamente el aislamiento puesto por el pacífico y también nuestra historia es muy diferente hasta que el pueblo mayana tenía que nombrarse porque antes decía que sumo sumo y la palabra sumo que muchos profesores universitarios libros quiere decir bruto tonto era después de 79 que ellos tenían la oportunidad de autonombrarse mayana mayana yo digo esto porque es muy complicado lo que es la costa atlántica la educación pública en bluefields comenzó con una relación negocio entre monseñor mateo y el general somoza el gobierno trabajando con la iglesia para bien común de todo y también es importante en el aislamiento que esta iglesia la propiedad fue dado por el gobierno para la iglesia para que pudiéramos expresar nuestra fe no solamente como pueblo sireneño pero pueblo de triángulo minero y en este momento también lo que es digamos la mesquita que ojalá un día va a ser su propia prelatura lo digo esto porque también quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han trabajado hasta este momento para tener esta iglesia este templo techado cuando yo llegué desde hace 16 meses como administrador apostólico yo decía al padre en los que está trabajando en la iglesia quiero este iglesia techado para la ordenación del nuevo obispo porque entonces no conocíamos que padre amante señor decidora iba a ser nombrado obispo y también es interesante como de las diferentes comunidades parroquias gente viniera para ayudar ser en cosas pequeñas pero importante entonces no es solamente una iglesia de gente de Suna pero es una iglesia de la diosa de Suna gracias a todos los laicos de las diferentes parroquias que han donado no solamente dinero pero también su mano de obra en una manera especial a padre y Flavio Murillo quien ha puesto mucha dedicación de este proyecto también para agradecer también en una manera muy especial por su colaboración porque aquí en la costa como hemos aprendido también el Monseñor Fortunatus Nachucú se va a buscar el progreso del pueblo todo el pueblo el mano derecho tiene que trabajar con la mano izquierda la iglesia con el gobierno tiene que trabajar para bien común del pueblo de todo el pueblo no solamente unos pocos también quiero expresar mi agradecimiento a padre Julio Faragán padre Julio yo decía después de la operación de ojo de padre Flavio necesitamos esta iglesia techado sino vamos a realizar la ordenación en todos pero no vamos a realizar la ordenación del nuevo obispo una una capilla una iglesia parroquial como su servidor tenía que ser durante la guerra de 84 en Rama no fui ordenado en una catedral sino en una parroquia también gracias a las diferentes compañías que han colaborado instintamente de su iglesia estado ha sido diferente nos damos cuenta que dos brazos trabajando juntos es mejor que un brazo Monseñor Isidoro ha asumido la parroquia de Suna y esta parroquia es una parroquia o una diosa netamente misionera cuando llegó a Suna tenía que pedir posada con los sacerdotes trabajando en la parroquia es una de las cosas que tenemos que pensar donde va a vivir el futuro obispo de Suna debe tener su propia residencia su propio lugar para atender a la gente como yo había dicho cuando estaba salivando misa el otro domingo en Murococú hay grandes ganaderos y comerciantes fuertes que tienen que ya ser generoso generoso con Dios y generoso con sus hermanos y hermanas y es posible construir una iglesia con teneros yo había visto en muy después más más del 80% de la iglesia en muy después fue construido por los teneros de la gente los pobres teneros lo siento mucho pero ellos tenían que sacrificarse para la iglesia en muy después yo creo que la misma cosa puede y debe pasar para acá siendo generoso y otra cosa siendo Monseñor Zidoro un obispo misionero su territorio es 40 mil kilómetros 40 mil kilómetros cuadrados 20 mil más o menos en el casco digamos en el triángulo minero pero otro 20 mil lo que es la mosquitia y esa es la parte más difícil y hay uno puede decir ahorita hay más mestizos en la mosquitia que mezquitos por eso también los sacerdotes que son mestizos también yo creo que uno tiene la vocación de acompañar y servir su gente su pueblo viviendo en la mosquitia no solamente quedarse cerca de la casa pero también saliendo dejando madre padre hermanos y hermanas para el reino de dios también yo creo que el sucesor de un obispo muy popular como el de monseñor david no sería fácil verdaderamente monseñor david tenía un don era sumamente popular tenía la capacidad de recordar nombres y caras de su primera gira en 74 cuando él salió con padre teoro cuarenta años más tarde él recordaba el nombre y la digamos la capilla en que había encontrado o los papás de ese profesor monseñor david sacrificó y dio su vida para bien de este pueblo pero también es de oro no hay que tratar de imitar monseñor david usted tiene que ser monseñor es de oro y monseñor david que descanse en paz tenía que ser monseñor david trabajamos juntos él y yo quizás por nuestra formación era tres años menor que yo estudiando juntos muchos cursos pero también van a necesitar gente profesional que está dispuesto a sacrificarse david hombro a hombro con monseñores y oro porque no solamente es la construcción de este templo que yo diría va a costar quizás siete ocho años quizás para un millón dos millones de dólares más pero hay que pensar en su residencia en un lugar donde puede reunirse con sus sacerdotes y también pues tener un lugar donde puede reunirse con los delegados de la palabra por eso pido que sea generoso no va a tener digamos una cuenta bancaria yo no tenía tampoco que vienen de los Estados Unidos otras partes que va a ayudarlo antes Europa era muy generoso muy generoso pero hoy en día Europa ha puesto su atención más Asia África y Asia entonces depende mucho más la generosidad de ustedes y los que tengan hay que dar más especialmente para los que no tengan reza por sus sacerdotes reza en una manera muy especial por Monseñor Esidoro y ha sido un privilegio para mí estar aquí como administrador era cierto convicario apostólico cuando era vicariato pero por muchos años después la división por el Papa Francisco no podía yo había perdido el contacto pero en estos 16 meses yo había aprendido muchos de ustedes muchísimas gracias y Dios las bendiga nos ponemos bajo el amparo de nuestra madre diciendo bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no exprese las súplicas que te diríamos de nuestras necesidades antes bien vivan a todos los peligros virgen gloriosa y bendita amén sea bendito el nombre del señor nuestro auxilio es el nombre del señor y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en la alegría del señor hermanos y hermanas podemos irnos en paz quien causa tanta alegría maría de nicaragua familia que reza unida buenos días y buenas tardes mi alma glorifica al señor mi Dios conces en mi espíritu en mi salvador él es mi alegría es mi plenitud él es todo para mí